Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 8 de abril de 2024. Meterte en conversaciones ajenas solo puede traerte hoy disgustos, así que procura limitarte a tus asuntos y pasar desapercibido. En casa, necesitas un poco más de orden y limpieza. Cuanto peor veas las cosas, más te convendrá calmarte y contar hasta 100. La precipitación no será una herramienta válida en esta ocasión. Son probables problemas de la piel. La alegría que invade tu existencia se extenderá a todos los que te rodean. Vives momentos muy favorables, aprovechalos para llenar tu espíritu de energía positiva. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.